La Alhambra te echa de menos, el Torcal te está esperando y Doñana sueña contigo. Andalucía tiene ganas de ti. La Cofradía del Huerto y Desamparados de Vélez Málaga ha presentado la solicitud de inicio de expediente de la conoración canónica de María Santísima de los Desamparados. En 1998 la hermandad inició el proceso al que se han adherido todas las Cofradías de Pasión y Hermandades de Gloria de Vélez Málaga. Su agrupación de Cofradías de Semana Santa y una gran representación de asociaciones, peñas y colectivos de la ciudad. Igualmente, Hermandades y Cofradías de la Diocesis Malagueñas, así como el resto de Andalucía y la geografía española, se han sumado a esta petición. Su director espiritual, Fray Salvador Jiménez, detalla que se basa en esta solicitud. Se hace la solicitud para iniciar el proceso de coronación canónica de la imagen. No es simplemente un reconocimiento de la devoción que le tiene el pueblo de Vélez Málaga y la comarca a esta imagen desde siglos, desde que vino aquí a la imagen casi ya con el tiempo de los reyes católicos, posteriormente, un poquillo posteriormente. ¡Gracias!